¿De barro? Sí Que dedique Nunca en mi vida he visto eso No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino No entiendo como los niños pueden romper eso Es muy tonto, es muy tonto Se parece a su papá Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce Bienvenidos a un nuevo videoblog Yo me encuentro el día de hoy Me encuentro el día de hoy en nada más y nada menos que el mercado Sonora Vi darme una vuelta por acá a este popular mercado mexicano En donde la verdad acabo de llegar y encuentro de todo Vamos a pasarla súper bien este video Porque aparte de conocer el mercado Pues precisamente venimos a ver cómo hacen las piñatas navideñas Las famosas piñatas que ustedes ven que se utilizan aquí en México Sobre todo para Navidad Hoy vamos a conocer un poco de su historia, su confección Vamos a convivir con gente que las hace Entonces acompáñenme porque va a estar muy bueno Y aquí empezamos Bienvenidos a Julián, un placer Yo nací aquí, ¿en serio? ¡Wow! ¡Nosotros somos nativos de aquí! Oigan, acá nos saquearon unos gorritos A ver, a ver, a ver, ahí va Está la cabeza muy grande ¿Entró? Bueno, más o menos Ahí está, ahí está, ahí está Ahí entra el gorrito, gente Oigan, una cosa que yo siempre les digo a ustedes Cada vez que vamos a un mercado Vamos a conocer a la gente del barrio Siempre nos tratan súper cool Y eso me fascina y me encanta Muchísimas gracias, ven que muy bien ¡Denme una palación! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, qué rica! ¡Gracias! Aquí andamos ya listos con los gorritos navideños De verdad, súper cool Amigos, y bueno, ya hemos dado bastantes vueltitas Estamos empezando este video apenas Aquí tengo mi gorrito Y nos encontramos en la vecindad 14, 16 Muy cerquita del Mercado Sonora Venimos a darnos una vuelta Acá está la, bueno, la banda diría La banda, dirían acá Acá estamos conviviendo, gente Y podemos ver que por aquí pues tienen ya Sus luces navideñas listas para la venta Algo que me enseñaron mis amigos de Tepito Es que una vecindad no es vecindad Si no tiene su santo, gente Aquí está el santo de la 14, 16 Y ahora sí, bueno, vamos a seguir dándole Para llegar a donde hacen las famosas piñatas Cortesía, de cabo Para donde, para donde, hasta donde Panamá Hasta Panamá Muy importante, cada vez que venimos al barrio Definitivamente siempre salimos con regalos Con sorpresas Acá nos regalaron un gorro En antes nos regalaron un jugo Ahora nos regalaron luces, gente Aquí la gente es súper amable Miren a la Yise allá Yise, tienes que tener cuidado Mi luz Tienes que tener cuidado Gente, y como les iba diciendo Pues en este mercado definitivamente hay de todo Acá está el Guayaboyca Que nos está acompañando el día Nos está dando el tour el día de hoy Para que vean que chulo, es chulo de barrio El barrio es chulo Chulísimo Y por acá también está Jorge Nuestro nuevo amigo Hola Él es el rey de acá de Sonora Aquí en el Mercado Sonora Hemos atravesado Parte de la parte de afuera del mercado Y la verdad es que hay De todo como ustedes pudieron ver Que pueden conseguir lo que quieran Ahora en temporada de Navidad Se está vendiendo de todo Y algo que me sorprende muchísimo O bueno, no sé si es para sorprenderse Es que a diferencia del mercado de Tepito Este mercado, la verdad es imposible caminar Hay tanta gente entrando, saliendo Llevando mercancía para todas partes Entonces está super cool No sé, aquí encuentran de todo Definitivamente que sí Y cuando llegan por primera vez al Soca Y todo eso Cuando vienen en Guanajuato Oh, sí, ha estado pendiente En Dolores Hidalgo Sí, sí, sí Wow Y entonces, ¿cuál es su favorito entonces? ¿Las dos? ¿Los caracol más bien? ¡No! Y dice, es malvada ¿Cuál era su video favorito? El video favorito Cuando fueron al museo ahí en Dolores Hidalgo Vieron la historia del mismo Ah, sí Eso estuvo bueno A mí me encantó Se saben mejor los videos que yo Gente, para comentarles un poquito Qué estamos haciendo justo aquí En este edificio Esta casa Pues prácticamente se fundaron Se crearon los famosos alebrijes mexicanos Y allá tenemos pues Al hijo del fundador Del creador Ya lo habíamos conocido anteriormente Algunos de los hermanos Porque lo pudimos entrevistar En un lugar al que fuimos Y estaban allí Pero qué cool Compartir con ustedes Un poco de la cultura Y de dónde nacen cosas tan maravillosas Como este lugar La familia Linares Don Pedro Linares Que en paz descanse Iniciaba haciendo piñatas Es correcto Haciendo piñatas Haciendo los judas Haciendo gorros Haciendo máscaras De todo lo que fuera de papel Mis amores Cada vez que alguien Le pregunta a ustedes Acerca de las piñatas Coméntenle por favor De la familia Linares Eso aquí es una tradición Se volvió tradición En el mercado Sonora Y luego las piñatas Pues poco a poco Fueron evolucionando Hasta quedar en los alebrijes Que confeccionan hoy en día Jorge Algo que yo he visto mucho En los diferentes puestecitos Que nos encontramos Por ahí Son estas cositas Estas cositas Las he visto mucho ¿Para qué lo utilizan? Pues básicamente Es confeti La verdad Normalmente aquí En tradiciones mexicanas Cuando se hace La noche de navidad Además de que Se rompe la piñata Se dan los dulces Una manera De festejarlo Nosotros Pues es avientas El confeti Se avientas confeti En navidad Juegas Los niños De la noche de navidad Rompes la piñata Te coges la frutita Que está dentro De la piñata Entonces es disfrutar No es fiesta Te voy a compartir Para nosotros En Panamá Esto confeti Se utiliza Para los carnavales Cuando estás en carnaval La mojadera El agua La fiesta Se empiezan a tirar confeti Entre la gente Pero en navidad Nunca Jamás Y seguimos Gente Acá En el barrio Vamos llegando Pues Estamos como quedándole Por toda la parte de atrás Bordeando la parte de atrás Para mostrarles A ustedes Un poco De lo que es La tradición De la piñata En navidad Aquí en México Buenas Hola ¿Cómo estás? Un placer Katherine Acabamos de llegar Al taller De las piñatas Acá están haciendo ¿Qué forma están haciendo Amigo? Un barquito Un barquito Pero eso es barro Sí, es barro ¿Eso no va a estar Tan duro para romper? Es la tradicional Es pura olla No, que va gente Partir eso no es broma Miren eso Está muy fuerte Ya va ¿Esta piñata se rompe? Sí ¿De barro? Sí ¿Qué dediques? Nunca en mi vida He visto eso O sea que Estas son realmente Las tradicionales Las que la gente Al principio hacía ¿Ya no se hacen así O cómo? No, ya no se hacen Como antes Oiga y no le da miedo Que cuando rompan Esa piñata Le cae eso Alguien en la cabeza Se acostumbran A los niños ¿Se acostumbran Al golpe? ¿Cómo es eso? Eso debe doler Bueno, mis nombres Sandra García Larcón Pues conmigo Ya es la cuarta generación Pues año con año Somos la tradición De este mercado Entonces esperemos No perder La tradición De este mercado ¿Sale? Y aquí los esperamos Cuando gusten Pueden venir A comprar sus piñatas Al día aproximadamente Hacemos de 500 A 600 piñatas diarias Nos vienen a entregar Lo que es el barro Y el cartón Y nosotros Les damos esta forma Para que ustedes Vengan a ver Nuestra artesanía El precio Barea Hay piñatas pequeñas Como desde 35 pesos Lo que son las estrellas En 40 pesos Hay las estrellas gigantes En 300 400 pesos Todo a mano Nosotros cortamos todo No tenemos máquinas Las máquinas Son nuestras manos Amigo ¿Y tú qué haces por acá? A ver ¿Eso qué es? Una piñata de payaso Una mini piñata ¿Verdad? ¿Me la puedes mostrar? Miren esto amigos Una mini piñatita De payaso A mí me preocupa Porque si está bien Está bien duro Esto Esto romperlo Tiene que darle Como con una piedra No con un palo ¿Con qué lo rompen? Con un palo de Con un palo de piedra Porque No, así está Está fuertecito ¿Qué le vas a hacer amigo? Le vas a poner su greña Su greña Ok, vamos a ver Cómo le ponen la greña Y tal ¿Qué hacen con eso? Practica Le meten a sus dulces Y se rompen Gente Ay, me voy a agachar aquí A mí de verdad Me sorprende Este asunto Que está aquí O sea Esto está Súper duro No entiendo Cómo los niños Pueden romper eso Pero A la vez me emociona Y me gustaría Ver cómo Cómo lo logran Cómo se hace Sería súper interesante Pensé Que los niños Tenían que romper Esa piñata Así Con ese barro duro Sí, la rompen También la rompen Sí, la rompen También También la rompen Bueno, por aquí adelante Les voy a mostrar Estas que ya están confeccionadas Ya no tienen el barro adentro Esta Está súper livianita Miren cómo yo la puedo cargar Y así quedan Es un barquito Este es un barquito Este es un barquito Es un barquito Gente ya con su colorcito Bien puesto y todo Y miren por dentro No tiene el barro Obviamente El barro fue utilizado Para que le dieran formita A la piñata A los de barro A uno de papel Es que la de papel No No descalabra a los niños Y la de barro Pues sí Ese es el tema principal De que los niños Salían Pues dañados Pero Ustedes continúan Con este proceso De hacerlos con barro ¿Cuánto te toma Por ejemplo La piñata Que estamos viendo De estrella ¿Cuánto es el tiempo Que te tomas Realizarlas? Cuatro minutos Cuatro minutos Y al día ¿Cuántos piñatas te avientas? Unas 300 300 piñatas Yo creo que En la primaria Me pedían una Y me tardaba todo el día Aprendimos un poquito Acerca del proceso De las piñatas Con la familia Toda la familia entera La familia Salazar García Que tiene esto Pues de generación En generación cuarta Llevan para la quinta Que aquí están esperando Su puesto En la empresa De las piñatas Y bueno Muchísimas gracias A la familia Por permitirnos Llegar a este lugar Y conocer un poquito De este proceso Tan cool No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Es muy tonto Es muy tonto Se parece a su papá Bueno gente Frente frenamos Acá en un puestito Para tomarnos unos juguitos Porque en verdad Hay que re-hidratarse Y bueno Gise como ustedes saben Se está muriendo Mirenla allí Muriéndose en el celular ¿Verdad? Ahí dice Se está muriendo Se te nota de verdad La verdad Yo estoy preocupada Y allí se casi Ay caramba Ahí la ven allí Se está resucitada Oye Y dice Casi la mitad De un solo sorbo Y aquí nuestro juguito De alfalfa Salud amigo Salud Salud Porque bueno Esto es para hidratar Tiene una fruta Que se llama pinhuica Que nunca he visto en mi vida Dicen que es como una manzana Tipo miniatura Entonces Esto es bueno para la salud Gente Bueno gente Y este recorrido Ha estado bastante intenso Pero yo en este momento Me encuentro aquí Justo en esta esquinita Donde está Doña Alejandra No tan doña No es una doña Verdad Nada de doña Verdad Hola Nada de eso Oiga Que vendemos acá Que podemos ofrecer acá Figuras para nacimiento Para adornar el árbol de navidad Gente Ustedes saben que estamos En la época navideña Si quieren figuritas para nacimiento Pues aquí hay un montón Más de mil piezas Obviamente muchísimo más Oiga Y por acá Está el gran Jorge Gracias por llevarnos Por traernos Por guiarnos Me metió en el corazón De Sonora Se puede decir Sí El corazón Son de Sonora Amamos Sonora Amamos Sonora Oigan por acá Jorge también hace videos Para YouTube Les voy a dejar su canal Aquí abajo Para que empiecen a seguirlo Y también vea su contenido Acá está el guayaboy Que ustedes saben Ya lo conocen En este canal Ha aparecido varias veces Nos trajo por acá Con Jorge Venimos acá Venimos acá Hasta nos regalan todos Acá el agua Nos regaló una agüita Está chulo ¿No? Si te gusta mirar Está genial Está genial Me encanta Como la calurosidad De la gente Y la amabilidad Sobre todo Me regalaron el gorro Me regalaron la comida Me regalaron los jugos Acá agua Luce de navidad De todo Aquí me trataron como en casa El barrio para el mundo No se olviden Acá nuestro amigo De las aguas Nos ofrecían unas aguitas Allí Aguas del charco Y pueden encontrar aquí Para darles aguas Baratas Bien ricas Eso Bueno mis amores Y acá con este ambiente De navidad santa Y todo eso Nieve Y de todo Un poco yo cierro Este video Y me caigo Aquí en los alrededores Del mercado Sonora Explorando con nuestros amigos Ya conocieron La piñata navideña Ya la conocieron Entonces nada Si les gustó este video Por favor Denle me gusta Compártanlo con sus amigos Y recuerden suscribirse al canal Si aún no Lo han hecho Yo soy Katherine Boys Allá atrás La Gise Carolina Que está enferma También subió un video A su canal Que les voy a dejar Aquí abajo En la caja de información Para que vayan a chequearlo También Y vamos rumbo A conocer Algunos juguetitos Tradicionales Mexicanos Para el próximo video Así que nada Bye bye Los amo demasiado Ah y recuerden Que estamos subiendo videos Todos los días Al canal Estamos subiendo vlog Más todos los días Video nuevo Así que por favor No se lo pierdan A las 6 de la tarde Todos los días No se lo pierdan